Vamos a hablar hoy en nuestro segmento de salud del síndrome del ojo seco y estamos una vez más con nuestra querida doctora Giselle Martin, que es oftalmóloga de Eye Care Specialist of Southwest Florida. Como siempre, un placer verla, verla bien. ¿Qué es el síndrome de ojo seco? Sí, buenas. El síndrome de ojo seco es cuando tenemos una deficiencia en la producción de lágrimas o una ineficiencia de estas lágrimas como tal. Provoca muchas molestias, muchos síntomas, como el rojecimiento del ojo, sensación de cuerpo extraño, inflamación, sensación de mucha arenilla en los ojos y mucha incomodidad como tal. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias de tener ojo seco? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, cuando tenemos ojo seco, pues obviamente no tenemos una película lagrimal que cubra el ojo como tal para que le dé nutrientes necesarios y que lo mantenga saludable. Podemos tener problemas en la cornea, nos dan como puntitos de defecto en las células epiteliales que tenemos en la cornea y eso pues nos provoca pérdida de visión como tal. O sea que básicamente las lágrimas no lubrican el ojo y no protegen el ojo y esas son las consecuencias. Entonces, ¿qué factores de riesgo son los más comunes en estos casos? Bueno, más de 50 años, mujeres con problemas hormonales, condiciones como tiroides, diabetes, estas artritis reumatoideas son bien comunes y a veces hasta algunos medicamentos que tomamos pueden ocasionar que tengamos ojo seco. Y pueden diagnosticarse, perdón, erróneamente, ¿cierto? Como que uno tiene algún problema de vista pero en realidad es el tema de resequedad del ojo. Y eso es parte de lo que hacemos cuando lo examina su oftalmólogo. Cogemos la visión pero evaluamos la capa lagrimal, vemos si la producción está correcta de la capa lagrimal, si el tiempo de rotura de esa capa es normal o no. Vemos si hay una deficiencia en una área cuando lo teñimos con floreceína y si hay alguna deficiencia pues tenemos que tomar acción. ¿Y cuál es el tratamiento? Inicialmente son lágrimas artificiales es lo que damos. Con esas usualmente pues la mayoría de las personas pues ya no tienen problemas y ya, pero hay gotas antiinflamatorias que podemos dar y unas gotas que son de ciclosporina que ayudan a promover la producción de esas lágrimas. Ya en pacientes que tienen un poquito más de severidad pues tenemos que poner unos taponcitos en los puntos lagrimales o a veces reparar el área de deficiencia de la coña en una membrana amniótica y a veces hasta llevar a la cirugía de aproximar los dos párpados. Dependiendo del caso. Pero bueno, doctora, para la gente que quiere más información sobre este o cualquier otro tema relacionado con la vista, ¿dónde pueden ubicarla? Sí, buenas. Estamos en Eye Care Specialist of Southwest Florida en la 3455 Pine Ridge, cerca de Livingston, en la 239-597-5700. Gracias, doctora, y nos vemos pronto. Continuamos con más.